Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Álvaro y en este video vamos a aprender a hacer nuestro diagrama de fuerza cortante y nuestro diagrama de momento flector, para eso tenemos acá este ejemplo que es muy práctico, muy completo, ya que involucra tipos de cargas distribuidas tanto rectangular como triangular, además también tenemos una carga puntual y un momento. Bien, antes de empezar quisiera comentarles que existen dos videos previos a este, en el primer video les explico acerca de conceptos básicos que debemos saber, como por ejemplo, tipos de cargas, tipos de apoyos, que son las reacciones. Y en el segundo video les enseño a calcular las reacciones en vigas en algunos ejemplos. Si ustedes quieren ver los videos anteriores, simplemente tienen que darle clic en esta parte de la pantalla que está apareciendo una nota, o también les voy a dejar los enlaces en la descripción. Bien, entonces sin más preámbulos vamos a empezar a desarrollar nuestro ejercicio. Tenemos en nuestra viga un apoyo móvil y un apoyo fijo, ¿verdad? Por lo tanto vamos a tener dos reacciones verticales, ¿no? En los videos anteriores les expliqué que las reacciones horizontales ya no se deben colocar porque como no hay fuerzas horizontales, estos se van a quedar anulados, van a ser iguales a cero. Bien, entonces seguimos. Ahora, el siguiente paso sería convertir nuestras cargas distribuidas en una carga puntual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? También lo vimos en el video anterior, ¿no? Para la carga rectangular vamos a multiplicar las 10 toneladas por la distancia sobre donde se encuentra ubicada la carga distribuida, que serían 5 metros, ¿no? Entonces vamos a multiplicar 10 toneladas sobre metro por 5, que sería 50, ¿no? Además, las unidades que va a tener van a ser toneladas. Y además, esta nueva carga puntual se va a ubicar justo en el centro de la longitud sobre donde está la carga distribuida, ¿no? Ahora, para la carga triangular vamos a multiplicar también el valor de la carga distribuida por su longitud, que sería 6 metros, ¿no? Entonces vamos a multiplicar 20 por 6, sería 120. Pero ahora, en cargas triangulares debemos dividirlo entre 2, por eso vamos a tener 60 toneladas. Y se va a ubicar a un tercio de la longitud con respecto al ángulo recto de esta misma carga distribuida triangular, ¿no? Por eso un tercio de 6 sería 2 metros, ¿no? Entonces, la nueva carga puntual se va a ubicar en esta parte, a 2 metros del apoyo C. Ahora, ya tenemos nuestras cargas distribuidas convertidas a una carga puntual. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a utilizar nuestras condiciones de equilibrio, ¿no? Bien, empezamos entonces haciendo sumatoria de momentos. Podemos utilizar cualquier punto de referencia para hacer la sumatoria de momentos. En nuestro caso vamos a utilizar como referencia al punto B, al apoyo B, ¿sí? Entonces vamos a decir sumatoria de momentos en B va a ser igual a 0. Empezamos, tenemos acá el momento que nos dan de 10 toneladas por metro, que está en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo. Seguido vamos a hacer momento con la carga puntual de 20 toneladas. Entonces vamos a decir 20 por la distancia que nos separa del punto de referencia que es 4 metros. Además, este va a tener signo positivo ya que nos va a generar un momento horario, ¿verdad? Seguimos. Ahora tendríamos a la reacción en B, ¿no? Pero como este no va a generar momento ya que está justo en el punto de referencia, entonces no va a generar ningún momento. Luego tenemos a la carga puntual de 50 toneladas, ¿sí? Nos va a generar un momento negativo, ¿no? Entonces vamos a tener menos 50 por esta distancia que es 2.5. Ahora, la reacción en C nos va a generar un momento antihorario, por lo tanto va a ser positivo. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar la reacción en C por 5 metros. Seguido le vamos a sumar la reacción que nos genera la carga puntual de 60 toneladas. Este nos va a generar un momento horario, por lo tanto va a ser negativo, ¿no? Entonces vamos a multiplicar 60 toneladas por, recuerden que acá tenemos 2 metros más los 5 metros del tramo BC van a ser 7. Entonces vamos a tener menos 60 por 7. Todo esto lo igualamos a 0, ¿sí? Despejamos el valor de la reacción en C y nos va a dar un valor de 91 toneladas. Ahora vamos a usar nuestra otra condición de equilibrio que es la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿no? Recordemos que las fuerzas que estén apuntando hacia arriba van a ser positivas. Entonces empezamos, tenemos por acá la fuerza de 20 toneladas, está apuntando hacia abajo, entonces va a ser negativa. Luego tenemos a la reacción en B, está apuntando hacia arriba, por eso es positiva. Seguido tenemos la carga de 50 toneladas, es decir, está hacia abajo, entonces va a ser negativa. Luego tenemos a la reacción en C, está apuntando hacia arriba, por eso es positiva. Y luego finalmente tenemos las 60 toneladas que van a ser negativas, ¿verdad? Todo esto también lo igualamos a 0 y como ya calculamos el valor de la reacción en C, vamos a reemplazar acá y vamos a obtener el valor de la reacción en B. Bien, ahora como ya calculamos nuestras reacciones, vamos a reemplazar su valor en donde les corresponde, ¿no? Como verán, ya reemplacé el valor de cada reacción. ¿Sí? Entonces ahora, lo siguiente que vamos a hacer es calcular nuestras ecuaciones de fuerza cortante y de momento flector. Para eso vamos a hacer unos cortes en nuestra viga. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros vamos a hacer en cada tramo de la viga un corte, ¿sí? Un corte que se va a ubicar a una distancia X que es una distancia de referencia. Nosotros no sabemos exactamente el valor que va a tomar la distancia X, ¿sí? Bien, ahora, a partir del corte vamos a elegir bien el lado izquierdo o bien el lado derecho. Esto se elige estratégicamente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en el corte 1 vemos que hemos elegido el lado izquierdo, por lo tanto, la distancia X se debe ubicar también en ese lado, ¿sí? Como verán, si nosotros hubiéramos elegido el lado de la derecha, en esta parte de la viga, tenemos involucradas muchas más cargas, ¿verdad? Además, también tenemos las reacciones. Por lo tanto, el cálculo de nuestras ecuaciones de fuerza cortante y de momento flector se hubiera tornado un poco más complicado, ¿no? Pero si nosotros elegimos el lado izquierdo, vemos que solamente tenemos una carga puntual y un momento, ¿sí? Entonces va a ser más sencillo calcular nuestras ecuaciones. Además, nos vamos a ahorrar más tiempo, ¿sí? Es por eso que en el corte 3 hemos elegido, a partir del corte, el lado derecho de la viga. Por lo tanto, la distancia también se debe ubicar en este lado. Recordemos que esta distancia X es una distancia de referencia. Nosotros no sabemos cuál es su valor, ¿sí? Elegimos el lado derecho porque este lado solamente nos va a involucrar a una parte de la carga distribuida triangular. Pero si hubiéramos elegido el lado de la izquierda, hubiésemos tenido muchas más cargas, ¿no? Por lo tanto, se hubiera tornado más complicado calcular nuestras ecuaciones. Bien, para que entiendan mejor esto, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Lo que quiero que se aprendan es este cuadrito que les he puesto por acá, ¿sí? Acá en el centro vendría a estar nuestro corte, ¿sí? Cualquiera de los tres se va a ver de esta forma, ¿sí? Y si nosotros elegimos el lado derecho para trabajar, vamos a tener que usar esta forma para colocar nuestra fuerza cortante y nuestro momento vector. Y si nosotros elegimos el lado derecho, vamos a utilizar esta forma para trabajar, ¿sí? Con el cortante hacia arriba y el momento de forma horaria. Bien, esto se podría decir que es una regla, ¿sí? No se puede cambiar. ¿Sí? Entonces, aprendanse de esto. Bien, entonces, empezamos. Entonces, primero tenemos al tramo AB. El tramo AB, como verán, va desde cero porque acá hemos elegido la distancia X va a iniciar acá. Entonces, acá va a estar el punto cero. Entonces, de cero hasta cuatro va el tramo AB. ¿Sí? No confundan con el corte. ¿Sí? Porque el corte tiene una distancia X que no conocemos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a este corte de acá, lo vamos a sacar de la viva. ¿Sí? Lo vamos a ver así, como lo tenemos acá. ¿Sí? Y como les dije, en este caso, el corte está acá y estamos eligiendo la parte izquierda, ¿verdad? Entonces, la forma del cortante y el momento va a estar de esta forma, ¿no? Como lo he puesto acá. Ustedes pueden verlo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer con esto, vamos a hacer nuestras condiciones de equilibrio. ¿Sí? Empezamos haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Recuerden que las que apuntan hacia arriba son positivas, ¿no? Pero acá, la carga de 20 toneladas está hacia abajo, entonces va a tener signo negativo. Y el cortante, la fuerza cortante, también está apuntando hacia abajo, entonces también es negativo. Despejamos el cortante y vamos a tener que es igual a menos 20, ¿verdad? Ahora, también vamos a hacer sumatoria de momentos. ¿Sí? Acá, como verán, dice sumatoria de momentos en X. Esto nos quiere decir que va a ser a la distancia X, o sea, justo donde se ubica el corte. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de momentos va a ser positiva. En sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, las 20 toneladas respecto al corte nos va a generar un momento antihorario, ¿verdad? Entonces, este va a ser positivo. Y el momento va a ser 20 por X1. Bueno, no le coloco X1 acá para no confundirnos. Pero recuerden que estamos trabajando en el tramo AB, donde está el corte 1 a una distancia X1, ¿verdad? Luego, vamos a colocar al momento de 10 toneladas, que también va a ser positivo, ya que está en sentido antihorario. ¿Sí? Finalmente, el momento flector de este tramo también es antihorario. Entonces, lo colocamos positivo. Todo esto igualamos a 0 y despejamos la variable del momento flector. Nos va a quedar menos 20X menos 10. ¿Sí? Bueno, estas ecuaciones son las que a nosotros nos van a servir para hacer nuestro diagrama. Bien, amigos, bueno, por el tema del tiempo, vamos a tener que dividir este video en dos partes. ¿Sí? Les voy a dejar en la descripción la segunda parte de nuestro ejercicio o también puedes darle clic en la nota que te aparece en la pantalla. Bien, amigos, entonces nos vemos en el siguiente video. Chao.